Buenas tardes a todos los seguidores de Yomo San Pedro de la Cueva. Les platico de este caso de la niña de Rita, ella es su mamá. Lamentablemente a tu hija le diagnosticaron... La riquetsia. Riquetsia. Hazlo un poquito más fuerte. Muchas gracias. Estamos a poder decir. ¿Qué está tu niña? Sí. Explícale, ¿qué es lo que pasó Rita? Bueno, mi niña tenía síntomas. Estaba enfermita y me decía que le dolió la pancita. Yo la llevé al doctor y el doctor me dijo que tenía una infección en el estómago. Yo la estaba tratando de eso, pero yo no veía mejora en la niña. Y le hice unos estudios por mi parte y me salió que tenía la riqueta que baja. Entonces el doctor me dijo que me la trajera aquí al DIF, a urgencias. Y desde el 28, que fue martes, yo la tengo internada aquí a la niña. Y pues aquí seguimos todavía, pero mi niña estaba en terapia intensiva. Ahorita me acaban de decir que me la bajaron a piso ya. Pero platícanos lo que me dijiste de que según tú no tenía seguro. Ah, sí. Es que mi marido trabajaba con seguro. Pero hace, desde el 10 de mayo, él dejó de trabajar con seguro. Y como yo pensaba que no tenía seguro, por eso me la traje aquí a urgencias. Pero los médicos, el trabajo social me lo quería mandar al seguro, al seguro de la Juárez, a la niña. Porque yo tenía seguro que aparecía en el sistema. Entonces los médicos no permitieron trasladarla porque la niña estaba en grave, estaba muy grave la niña. Y no permitieron eso. Entonces aquí, haz de cuenta que yo estoy, voy a pagar un hospital privado. ¿Vas a pagar un hospital privado? Sí. ¿No tienes idea ahorita de cuánto te van a comprar? Todavía no hemos preguntado, no. No hemos preguntado la verdad de eso. Oye, Rita, me platicaste que ya no la contaban a tu niña. O sea, puede decir que estaba muy mala. Sí, la niña venía grave, grave. Los doctores me decían a mí que cualquier rato la niña podía quedar ahí. Pero nosotros no perdimos la fe. Pues gracias a Dios ya pasó lo malo. Ya pasó lo malo, sí. Ahorita estoy esperando entrar nada más a piso donde está la niña. Ok. Pues has hecho mucho gasto, ¿no? Los Uber y taxi y todo esto. Y lo de la cuenta, pues no saben, ¿no? Todo lo que te ha... Lo que me hagas salir. Rita, depende de San Pedro de la Cueva. Su papá allá vive en Macario. ¿Cómo se llama tu mamá? Berta. Berta. Pues ojalá pudiéramos apoyar aquí a Rita y a su niña más que nada también. Por los gastos. Victoria, se llama tu niña. ¿Tú has hecho una foto ahí para que la puedan ver? Sí. Muestralo aquí en la cámara. Aquí está. A ver, va, espérate. Bueno, aquí está la niña. Tiene tres años. Y pues le dio riquetsia. Es una enfermedad muy grave, ¿no? Sí. Ok, Rita. Pues ahí vamos a estar al pendiente. Ya me dice más o menos, no sé. Cuando tienes una cuenta oficial, si tienes un papel ya que te diga el DIF de la cuenta para que se vea todo, pues bien, ¿no? Sí. De los gastos para poder ayudarte por medio de aquí de mis seguidores. Te voy a dar un dinero que un agente pues me dio para lo que se ofreciera. Pues te voy a apoyar aquí con esta cantidad que traigo aquí. Y no sé si tengas un número de cuenta tú que te puedan depositar. Igual que me manden el comprobante a mí para llevar un, pues un, como se dice, un control, ¿no? De todos que llegan a hacer los depósitos. Entonces, ese es el caso de Rita y su niña de tres años que le dio riquetsia. Es una enfermedad muy grave, ¿no? Creo que busquen ahí en internet, es muy delicado. Y pues aquí, aquí estamos afuera del DIF, aquí en Hermosillo. Está marcando. Te voy a entregar una cantidad que traigo aquí, Rita. La mayoría son... Son dólares, pero... Mira, son dos mil pesos que te voy a dar de un amigo de Chavarria Plianza, de ahí de Phoenix, Arizona. Son dos mil pesos. Y dos mil pesos, ahí está. También te voy a entregar la cantidad de cuarenta dólares por Marco Castillo de Palm Spring, California. Aquí te lo entrego, son cuarenta dólares. Ahí están. También te entrego cuarenta dólares por José y Jessy de Cine Valley, California. Gracias a... Y Jessy, José de Cine Valley, cuarenta dólares. Aquí están. También te entrego cuarenta dólares por Marilupe y Beto de Atleta, California. Aquí están cuarenta dólares. Gracias, Marilupe y Beto. Y 20 dólares de Verónica de Paramount, California. Espero que siga algo de apoyo para tus gastos de ahí, para que te puedas mover o no sé. Estas personas, pues, me dieron ese dinero para lo que se ofreciera, pues, y salió tu caso de aquí. Entonces, pues, ahí es algo, ¿no? Y si quieren apoyar, pues, no sé, si tienes un número de cuentas, me lo dejas saber y aquí lo pongo en la descripción. Sí. Y ya, pues, cuando tengas el gasto del hospital de aquí del DIF, me lo dices. Muchas gracias. Que gracias a estas personas que me dieron este dinero, ahora que me fui a California. También a Cheveria, amigo de Cheveria Planses, por los dos mil pesos. Cuarenta dólares de Marco Castillo de Palo Spring. Veinte dólares de Verónica de Paramount, California. Cuarenta, José y Jessy de Cine Valley. Y cuarenta de Marilupe y Beto de Atleta, California. Entonces, aquí está el caso de, ¿cómo se llama tu nombre? María Victoria. María Victoria. María Victoria Yesca Figueroa. María Victoria Yesca Figueroa. Figueroa. Pues, como le digo, Rita depende de San Pedro de la Cueva. Yo la conozco hace mucho, de sus papás también. Y, pues, es el caso, ¿no? Aquí estamos afuera del DIF. Ella va a entrar, ¿me la pasaron? Sí, ya me la pasaron, estoy esperando, no voy a entrar y la... Estaba en Tarapia Intensiva todavía. Sí. ¿Te la entubaron? Sí, estaba entubada. ¿Sí? Sí. Hace dos días le quitaron el tubo. Sí. Sí. ¿Le hicieron algo? Una cirugía para un catete que va una venita al corazón, para meterle medicamento. Es lo que le hicieron. Pero, sí, ya salió lo más malo, peligro. Está bueno, Rita, pues, ahí estamos atendiendo. Muchas gracias. Saludos a todos y gracias, Jess. Y compartan para si quieren apoyar. A Rita y a su niña. Gracias, buenas tardes.